Música Hola soy Nilex y estáis bienvenidos al capítulo 6 de Irule Warrior bueno estuve pensando que cual hacer el siguiente del problema que tuvimos con Darunia vale el lado de Ilya que se va jugando con Ruto le pasará algo a Ruto vale o ir de arriba a abajo vale yo quiero ir de arriba a abajo porque me da la gana así voy haciendo voy a, yo que se el siguiente es este vamos a jugar con lana odio esta lanza vale, mira es una lanza nueva Kokiri, la lanza Kokiri cual me pongo la lanza Kokiri aunque no tiene nada de especial vale, no las ranuras no las he llenado pero no pasa nada lana se adentró en otro de los portales y se dio de bruces con una desencadenada no se que donde quería que mirase el reino estaba sumido en las sombras conocía la existencia del reino del crepúsculo más nunca lo había visto con sus propios ojos y su magia no bastaba para averiguar por qué el crepúsculo sumía y lula en la sombra no obstante la lanza no tardó en llegar a una pequeña aldea asaliada por los monstruos el porter de las almas tendría que esperar claro que sí claro que sí ala y esas cosas negras aquí como bien sabréis niña será una niña ahí misteriosa como bien sabréis va, este es del Twilly Princess si no me equivoco vale aquí estará esta, ¿cómo se llama? Midna, Midnita hay una niña vale que no se ve aquí a ver si no, aquí tampoco se ve me sale aquí una niña una niña que tiene vida pero no me sale con cara ni nada vale es muy raro todo hay la lanza no me ha acordado de se pague a ver si hay una niña se la baje por ahí que no sé quién es ni dónde está pero bueno Star está estos son todos nuestros soldados y esas sombras tío o sea impide que la niña de la aldea huya o sea salva a la niña de la aldea ya sabía yo que había una niña tío si está en otra punta el mapa vale no me da tiempo tío no tengo tiempo para hacer esto están en la llanura me da igual voy a eliminar a estos para que no salgan más tío un coñazo vale es un coñacito no me interesáis no, no hay ganas de jugar al tulip tío no sé por qué ala y el bicho ese con alas mirad a su maripola no lo había pensado no se acerquéis es una maripola no lo había pensado tío ha estado cerca ¿estás bien? sí ¿y tú quién eres? soy lana necesito encontrar el portal de las almas pero no sé dónde no sé dónde buscarlo el portal de las almas nunca he visto ninguno pero puedo llevarte a donde quieres ir ¿y cómo vas a hacerlo? pues con esta mariposa guau nos guiará por el reino del crepúsculo mola esa mariposa sobre todo tío o sea que la niña era maripola os juro que la vez me he pasado el tuliprincess no me acuerdo de maripola tío es que no me acuerdo mira que lo he pensado y no no me viene a la cabeza no sé dónde está maripola tío no sé dónde está ahora con el bicho está chulo todo el bicho está chulo pero no me gusta no mata mucho tío por eso os comento ¿no? mi acuerdo de maripola tío no me suena haberla visto ¿es de dónde? ah vale que tengo que guiarla tío pero si maripola es una luchadora también ¿no? ¿dónde estás? vale está por aquí pues lo que os digo no me acuerdo es que no sé dónde está no me acuerdo tío mira que lo he pensado y estoy por pasar el juego otra vez pero no tengo tiempo maripola corremos rápido ¿eh? joder macho ¿se menos matarás a la peña? a la de bicho este ¿qué es esto? ah hemos subierto una cosa negra de eso che ¿morimos o no morimos bicho? bueno ahí estás jah tiene la verdad de congelar aquí gracioso a heraldos mola hombre que mola lana tú no tú tranquila ahí me ha habido a pasar ¿no? ah que parece que sea una puerta pero está abierto en realidad va tira lana va ahí maripola tira tira es el gilipollas también pega no me imaginaba vamos o que tío vamos a por aquí que no puedes ni moverte maripola los huevitos no es 16 no mata tío esto no mata no no me gusta tío maripola nos movemos o nos quedamos aquí tío no no es plan va maripola vamos joder tío muévete ah coño no se puede pasar venga abridlo tío ¿pasa ahí más bichos o qué? ya está tío no hay nadie más va macho va maripola ¿dónde estás? ya la he perdido ¿dónde estás? me he abierto la puerta ahí estamos maripola ahí estamos tío eres tío eres tío me gusta esto sí lo tomo yo en un momento ¿vale? maripola paciencia aquí no estaría más que me ayudara la peña por aquí así como mola voy a un combo chaval de la chena está chulo que volabas con la hoja de la polla deja de insultar o sea deja de decir palabrotas y blasfemías sí me acuerdo porque me gustaba porque pegaba ahí doble no el del agua no ahí está ahí está ese daño no es un extranjero pero yo lo levanto no es 19 iba a decir ni 30 pero 19 no no me gusta nada no mata nada tío a ver alfos oscuro no es un pintrafilla tío esto no se ve ni como de un alien ¿dónde te crees que vas pintrafilla? ¿ves? nada no va a salir de nada vamos ¿dónde está? maripoleta maripolilla maripolilla ¿qué puede pasar tío? ah pero por aquí sí ya la he liado ya la he liado cuida que me había enviado a quinta mierda tío maripola venga vamos y se mueve tira va chiquilla del parasol correcto muy bien y ahí hay detrás ala y la mina este personaje siempre me ha gustado tío suéltala no es una mariposa cualquiera ¿para qué? ¿para que vuelva por ahí y envenene a mis tropas? ¿qué? no el polvillo que suelta sus alas no es venenoso os lo prometo polvillo es una mariposa guía si lo pides seguramente te guiará a cualquier sitio es una mariposa muy misteriosa a cualquier sitio ¿eh? oye mariposa llévame con esa bruja tan fea ah mina que minita es buena que podemos hacer lo único que podemos hacer es luchar las tropas de minna han aparecido en el campo de batalla pues joder tienes unas tropas que no son mancas cerros que pena cerros que no me has podido dar una penita venga vale alguien me ha dado un espadazo por detrás y como lo pillas me ha tirado no quiero mirar a nadie de verdad cerros como es una madre tío no peguéis claro aquí está tera lío tomo la espalda así que los ferros ya ya no sirven para son unos banquitos que es un ferro oscuro de minna era de esperar tú 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 me encanta a tío que fácil me lo he jalado en el cero coma no tío a minna no ¿por qué a minna? ¿dónde está a minna? ¿tan lejos? ah no si yo bajo ya tengo ya tengo el logro tío ¡minna! la verdad no quiero matarte pero toca hacerlo tío minna lo siento ¿vale? quiero que te unas ahí está minna minna es un personaje que me gusta que me encanta me gusta está muchísimo mejor ahora en forma vamos a dejar lo humana ¿va con el lobo? no sí, sí va con el lobo tío saca lobo saca lobo tío que guay ha hecho seis bichos tío no puedo apuntar bien a minna tío que ha fallado el ataque especial cabreo me coge lo mismo pues a los minna siempre me ha gustado tío siempre vale te haces una historia entera con ella de apoyo ahí con Link mola le coge el cariño mancha seis bichos eh uff es que no hay pocos hay bastantes tío vale siguiente vindo ven aquí puta minna te me está dando eh uy minna madre mía minna chaval me está costando de matar eh espérate vamos vamos vale tío ningún jefe lo había quitado tanto tío ningún jefe lo había cortado tanto esto no es normal maldita mierda tío estas minna no tienes que ir al ferrus no a minna ya pero si no me si no me quito al ferrus y los bichos y demás bichos pues no tío caraca que lo arro de los cojones que la mátala no notaba si no pero ahora si ahora si voy a poder voy a poder voy a poder estar ya estás casi muerta que tiene una tiene unos combitos que contrarrestan la gana pero ya está minna eliminada tío tanto bicho que tienes aquí a tu poder tenía el arco mejorado si si se pero cuál es el bastión de la bruja tío ah mira tía tía mi amiguita se ha abierto tía ven aquí vamos a hablar tía tía tú no eres tía tía aquí está mi amiguita la verdad sí mírala ah no sí sí es mi amiguita está ahí tía tía toma ya el combo chaval minna está atacando a las tropas dir que no ataques a las tropas vale ya está vamos a quitar el puto aero lo de la uy minna eres muy buena tío me estás cabreando minna ya minna ya te estás columpiando y me estás cabreando eh minna me estás cabreando muchísima minna pero que dejes a la peña ven tengo que estar matando minna es que no me suena bien como te digo no sé si estoy haciendo bien ves que entera bien pero es que no se muere macho es inmortal eh venga ven aquí que haces conquistando esto tío hay que lo que daban aquí dos daban como se dice daban un continuador de corazón y una parte de corazón a la gana y no he conseguido nada en el momento corazón corazón entero corazón entero corazón entero que aguento madre mía me ha brillado mucho esto tío no he conseguido nada no he conseguido nada pero no he conseguido nada no he conseguido nada Voy, no me metáis prisa, chicas ¿Qué veces quiero? No sé Esto es un puto lío, este, va Iré a por la escultura, pero en este momento No puedo, ¿vale? Espérame, escultura Yo es que estos niveles os vuelvo a repetir Después, tío, porque Si no, no me da tiempo Esto ferrus, quita, en medio No tengo tiempo Maripola está buscando a mí Pues yo ya la he encontrado Qué mono es Joder, hasta hubiera molado más que lo hubieran puesto en Pensé hasta el Crepus, pero Midna Era un buen puesto urbano, tío Era molado Era molado un mogollón Pero eso también mola 30, oh O sea, todo lo que me ha costado No le he quitado nada a la Midna, tío No le estaba tocando a la Midna, tío Ah, sí, mira, se tiene ya mitad de la vida ya Ven aquí, Midna, ven aquí Es una maldita enana y motupego, tío No te estoy dando Midna Midna, no estés fondo conmigo Te voy a matar Es la cabrón en Z Me baja, baja, baja Es que no hay huevos, eh, Midna No hay baja No, no bajas Ya te queda nada Me queda nada, tío Exhala tu último viento Has derrotado a Midna Efectivamente ¿Alguien más? Midna, pobrecita ¿Ves qué? Únete a Midna Y venceremos a Zia Yo quiero a Midna A ver si el programa me gusta Tanto Midna, tanto Midna Y después es una mierdecilla Sí, creo que nos hemos pasado el nivel, tío Creo, eh Estoy por confirmar que sí Aún hizo la tirada a Midna No, pero... ¡Ole! ¡Ole! ¡Victoria! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay, mierda! Igual ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y a bruja con Midna! ¡Ole! ¿Eso qué es? Mola Melipola y de Midna Era de esperar Bueno, pues como vamos a seguir con el siguiente nivel Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Así que me despido Lilix está y se despide Así que hasta luego, chicos y chicas Y nos vemos en el siguiente capítulo